Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de My Hero Ultra Impact Hoy os traigo un videito en el cual vamos a estar hablando de la actualización que va a llegar al jueguito mañana Que es día 29 de octubre Sinceramente ya sabéis, videitos de estos de cada dos semanas, tampoco me quiero enrollar en exceso Tengo intención o me gustaría empezar a volver a traer contenido de forma más asidua de My Hero Ultra Impact Ya no os digo gameplay como tal porque insisto, la mayoría del tema gameplay no lo estoy haciendo No os voy a mentir, no estoy jugando PvP, no estoy haciendo las Bitowers No estoy ni siquiera farmeando lo que vendría a ser uno de los eventos más chulos que hay que es el Climax Battle No os voy a mentir, no sé ni siquiera si podría hacerlo Pero honestamente, me da mucha pereza O sea, lo que es el team building de este juego es muy interesante, tiene cosas muy chulas Pero es que me da rabia por cómo está montado Porque la mayoría de estos eventos lo que te proporcionan son challenge o básicamente mecánicas Que dicen, bueno, pues si tu personaje se está curando o se está regenerando O si tiene doble básico, o si tiene no sé qué O si tiene la defensa subida Pues le vas a pegar mucho más, o él te va a pegar mucho menos a ti Sí, este tipo de cosas están muy chulas Porque te hacen pensar mucho en cuáles son las cartas que puedes utilizar Cuáles son los héroes o villanos que puedes utilizar Y en función de eso crear tus equipos ¿Cuál es el problema? Que como el juego salió con una barbaridad de contenido Lo he dicho muchas veces, que esto de que el juego saliese con todo el contenido de JP de golpe En lugar de hacer un lanzamiento poco a poco con exactamente el mismo Bueno, el mismo, sí, la misma programación que tuvo en su momento JP Pues hace que tengamos serios problemas Y es que, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo no sé qué hacen todas estas cartas No lo sé, me sé cuatro o cinco Que son las que me leí de las primeras que me salieron Pero es que a día de hoy es muy complicado O sea, no sé, mira que llevo jugando ¿Cuánto ha sido ya? Que son seis meses, sinceramente no lo tengo del todo Claro, igual es más tiempo, puede ser Pero es que no me lo sé O sea, sinceramente no me lo sé Sé que esta cuando pega O sea, cuando la tienes Si tienes un personaje que pegue dos básicos en el mismo turno Como que te bufa más Sé que esta tienes que tener un personaje que sea profesor de la UA Y te bufa más Esta que si pro giro Esta que si villanos Esta que si eres morado tal Sí, las que suelo utilizar Pero es que hay tantísimas Que se te tengan que meter todas en la cabeza de golpe Es, por lo menos para mí, prácticamente imposible Igual es que yo soy subnormal Es bastante probable Pero bueno Eso hace que el team building sea muy interesante Pero que si no te conoces las cartas que tienes Pues que es bastante complicado ¿Qué queréis que os diga? Por cierto Me salió Mirko Para los que no me sigáis en Twitter Me salió Mirko Al igual que como Para quien no lo sepa también Recientemente en los eventos anteriores Le tiré muchísimo al banner de Midoriya Al banner de Mirko Solo le he tirado los singles De hecho he tirado los singles de su propio evento Es decir, los tickets No sé por qué Sinceramente me apetecía La verdad, no os voy a mentir Y al final me he acabado sacando a Mirko No con esos tickets Sino en un single random de estos del día Que insisto, sí My Hero Academia Ultra Impact Pues sí No te dan muchas gemas Por la cara Tienes que tirar 30 multis en cada banner Para sacarte al personaje Pero básicamente tienes dos multis gratis O casi dos multis gratis A todos los banners Y oye, igual te sale el personaje gratis ¿Qué queréis que os diga? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Pero bueno Como os mencionaba Muy difícil el team building tal Estoy pasando prácticamente de todo Pero me gustaría traeros análisis Por lo menos de las cosas nuevas Que vayan saliendo Yo qué sé Pues sale Mirko Pues os traigo un análisis de Mirko Que me cuesta 10 minutos hacerlo Y tenéis un videito Y yo puedo subir un videito Porque es que si no Es que no subo nada Es que si no No subo nada Pero bueno Ya me plantearé qué hacer Sinceramente no tengo ni idea Hoy como os mencionaba Vengo a hablar de la actualización Y aparte de eso Tiraremos un par de multis Que los tengo guardados Del banner Del banner promocional De hecho No me estoy esperando Promocional no Del banner De la sexta temporada De hecho Estoy grabando el vídeo hoy Y no me espero mañana Que es cuando entra la actualización Porque los quiero tirar ya Y los quiero tener grabados Gracias por qué no te grabas el vídeo mañana Y pones un fragmento Que no me apetece Que lo prefiero hacer ya todo hoy Y me lo quito de encima En fin Mantenimiento del día 25 Hasta mañana Día 29 No entra la actualización Insisto Este tipo de cosas No me termina de gustar El juego este se actualiza cuando quiere A veces la actualización Entra martes A veces miércoles Mañana va a entrar sábado No sé Sinceramente No tengo ni idea Y aquí nos daban un pequeño tease Ya sabéis Hidro Simpa Que es quien se dedica a tisear Este tipo de cositas Al liquear Este tipo de cositas Pues nos decía Que es lo que iba a acabar apareciendo Y es que Vamos a tener Algo Pues bueno Del elemento STR Fuego Algo del elemento STR También plantitas Que creo que se equivocó Porque esto está al revés Y también tendríamos por aquí También del elemento Del elemento MND Tendríamos dos caritas Bueno Os podéis hacer una idea De hecho Pues bueno Teniendo en cuenta La gente que estáis viendo La sexta temporada Los recientes eventos Pues la verdad es que Que saquen estas cartas Está bastante chulo Aquí tendríamos más cositas Relacionadas con el anime La segunda de la sexta temporada Con básicamente La presentación de esta sexta temporada Más regalitos Lo cual está bastante bien Y esto pues bueno Lo de siempre Lo de los boosts Que tenemos cada X días Y aquí tenemos Y aquí tenemos Al héroe UR Del siguiente banner Nada más y nada menos Que un nuevo Hawks Todo esto Ya lo tenemos disponible En la página web De hecho Os lo voy a poner Por aquí Porque así va a ser Bastante más sencillo Que le Que le echemos un ojo Vaya Lo voy a poner directamente Desde la página web Porque aquí tenemos Absolutamente Todos los personajes Que vamos a poder conseguir En la siguiente actualización Así que continuamos Un poquito para acá Tenemos a Hawks Sus dos artes La verdad es que está Espectacular De su pelea Contra Davi Y contra Twice Sinceramente Un auténtico peleón Si estáis viendo la serie Dejadme en los comentarios Que es lo que os ha parecido La verdad Súper súper chula Esa pelea Luego por aquí tendríamos Al Twice Twice Free to Play Que vamos a poder conseguir En el evento Evento que será De bosses Ya sabéis que esto se intercala Evento de bosses Y evento de tienda Evento de bosses Y evento de tienda En el evento de bosses Conseguimos un personaje gratis En el evento de tienda Conseguimos un multi De tickets Que son 10 singles gratis Bueno Cada cosa tiene sus puntos positivos Por aquí tendríamos al Davi Personaje SR Que va a estar disponible En el banner de Hawks Que sinceramente Está súper loco Que insisto Supuestamente Este será el personaje SR Lo digo porque Aquí arriba Bueno supuestamente no Si es que lo podemos ver En la database Con eso tampoco hay Excesivo drama Lo podemos ver por aquí El que es su R es Hawks Y el que es el SR Es el Davi Lo digo porque aquí En el propio Discord Pues ponían cosas distintas Pero bueno No es importante Por aquí tendríamos Una memoria Que es sinceramente Increíble Me encantaría Me encantaría Sacar esta memoria De verdad que me haría Mucha pero que muchísima ilusión Así que a ver si Esta vez sí Esta vez sí Me gustaría sacar Me gustaría sacar la memoria Así que si no saco el personaje Y saco la memoria Seré muy feliz Porque esta escena del anime Fue increíble Me puse a llorar Lo reconozco Me puse a llorar Y luego pues lo típico Memoria SR En este caso también De lo que podría ser La invasión Y una memoria SR Que vamos a poder conseguir A priori De forma totalmente gratuita Gracias al evento Centrado en Halloween Cosa que me ha sorprendido Me esperaba para esta actualización Algo no relacionado Con la sexta temporada Sino relacionado con Halloween Que tuviésemos Yo que sé Una Pues bueno Una uraraca De Halloween Una mina de Halloween Algo por el estilo Pero no No ha sido así No sé si Si tendremos después De estas dos semanas Una actualización de Halloween Con un personaje Propiamente de Halloween Estaría bastante bien Pero no lo sé La verdad Es probable Porque al final La actualización de verano Y la celebración de verano Tardo bastante O sea Creo que la tuvimos en septiembre Con Momo Y con uraraca Y demás Así que es probable Lo iremos viendo Así que sin más Toda esta información Que estamos viendo por aquí Ya lo tenéis Totalmente disponible En la web Y una de las cosas Que más me ha llamado La atención de todo esto Es lo que estáis Viendo por aquí Parece ser Que tenemos Tickets de selección Tanto de memoria Como de personaje Y esto me ha llamado Muchísimo la atención Porque parece ser Que se va a poder conseguir Desde el día 1 De noviembre Hasta el día 2 Eh De hasta No Hasta febrero No perdón Esto que narices es Entonces Desde el día 1 De noviembre Hasta el día 16 De febrero De 2023 Pero que narices Es esto O sea Todo esto Esto lo vamos a poder conseguir De forma entiendo Farmeable Y lo que más me llama la atención Es que pone Choice Select Es decir Vamos a poder seleccionar Al héroe que nosotros queramos De un pool Y seleccionarlo Y conseguirlo Oye Sería una auténtica maravilla Sobre todo Si podemos conseguir Prácticamente Todos los personajes Del juego Yo imagino Que los festival Que los de World Heroes Mission No están disponibles Para conseguirlos Pero oye Cualquier otro A mi me haría Bastante ilusión Pero bueno Climax Battle Vuelve el banner Y es que Pues bueno Los Climax Battle Parece ser que se van a ir rotando Cosa que me parece bien Teniendo en cuenta Que yo no he conseguido Ni All for One Ni a Ni a Ni a Gentel Criminal Así que si tengo Otra oportunidad De conseguirlos Que es en este caso En el tercer Rerun Del Climax Battle De All for One Pues esta vez Voy a dar un try Ahora si que si Que tengo Bastantes más personajes Azules chetados Tengo a Twice Tengo a Mirko Oye Quizá pueda darle Bastante más pelea De lo que yo pensaba Y poquito más Todo esto Insisto Si me animo Quizá os traiga Un análisis De estos personajes Porque están bastante chulos Y insisto No me cuesta Absolutamente nada Yo sé que la mayoría De gente no le interesa Pero vamos La gran mayoría De gente no le interesa Y es que este juego Por desgracia Pues no está siendo muy apoyado Por la comunidad Pero es que me da igual De verdad Que me lo paso muy bien Y mientras llegue Black Clover Mobile Es que sinceramente No tengo nada Mejor que hacer Así que Pues bueno Es probable que lo haga Así que bueno Con ganas de que llegue De nuevo el Climax Battle De All for One A ver si ahora Con los personajes azules Que tengo Puedo hacer algún apaño Que puede ser bastante interesante Que ojo No solo los personajes azules Pueden ser buenos para el evento Sino que ya sabéis Pues bueno El evento tiene ciertas mecánicas Si tienes Insisto Me invento cosas Si tienes la defensa subida Pegas más Lo de siempre Si es que Todo este tipo de cosas Hay que tenerlas en cuenta Y ya tengo un personaje Un equipo perdón Entero de personajes azules UR Que oye Igual incluso Esta Momo azul Me puede servir Incluso más Quien sabe Incluso el propio Bueno El propio Gran Torino De un evento anterior O este Shigaraki Que también está bastante bien Lo iremos viendo Sea lo que sea Pues bueno Lo intentaré Esta tercera vez Que vuelve el evento Porque la segunda vez Ni lo toqué A ver si hay suerte Así que sin más Como os mencionaba Tengo dos multis Del banner De la sexta temporada Que están regalando Una auténtica Barbaridad de tiradas Yo creo que solo he tirado Estos cuatro multis ¿No? Si diría que sí Diría que no he tirado Más de cuatro multis Pero es que oye Cuatro multis gratis Y ahora otros dos Y aún se pueden conseguir más Pues es que No sé Bastante contento ¿No? Es que se está portando Muy bien Se está portando Bastante bien el juego Así que ya os digo Más allá de lo que cuesta Sacar un personaje Es que está muy bien Está muy pero que muy bien A ver si tenemos suerte Nos sacamos algún UR De estas dos tiraditas Estaría bastante nice A ver si tenemos Algo de suerte Y sobre todo Sacar cartas que no tenga Que ahora Bueno El hecho de que hayan puesto Los dupes El sistema de dupes Los dupes de X y tal Pues hace que sacar dupes No sea tan malo Pero al mismo tiempo Bueno yo quiero cartas nuevas Y aquí tenemos el UR ¡Woo! ¡Woo! ¡Ojo! De golpe Y creo que no lo tengo ¡Woo! ¡Let's go! Ya bueno Tenéis un vídeo en el canal En el que intenté sacar A este personaje Que ya sabéis que es De My Hero Academia Mi personaje favorito O por lo menos Con el que Bueno más me siento Identificado Me parece increíble Este personaje Me flipa No lo saqué Y hoy Lo conseguimos Oye De puta madre De verdad Muy 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 contento Con sacar Este Amagiki Este Tamaki De locos De verdad Y ojo Que nos hinchamos Dos URs En la misma tirada Y solo llevamos Tres slots De los diez Y de hecho Dos URs Y un SR Le he dado a skip Soy retrasado Y hemos sacado No puede ser Ah no Que le he dado a skip Sin querer antes Por lo visto Es la costumbre gente Si es que la costumbre Es que no me salga nada La costumbre es que no me salga nada Pues nada gente Tenemos una Muy muy buena tirada Dos SRs Una memoria UR Y un UR Personaje Y no cualquier UR Sino Tamaki Oye Muy 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 contento Con esta tirada La verdad Súper Súper contento Al Hawks Creo que no lo voy a tirar Yo nunca digo nunca Porque al final Acabo tirando absolutamente Todos los banners Me acabo calentando Y digo Va voy a sacarlo No está tan mal Me gusta tal Y es que al final Acabo tirando absolutamente Todos los banners Pero al Hawks No le quiero tirar Quiero esperarme a ver Si sale algo Que me interese bastante más O que me guste bastante más El Hawks está guapísimo No lo vamos a negar Y no tengo ningún Hawks O sea que podría Dar pie a que Animarme y sacar uno Pero Nada No creo que le tire No creo que le tire Igual un poquito De la de respeto Por si sale el SR Me farmeo El evento más fácil No sé Oye Después de dos URs En la primera tirada Sinceramente no me espero nada En esta segunda tirada Son todo Rs Un SR Que esta carta Ya la tengo dupeada Hasta la saciedad Y empiezan a llegar los SR Pero que No sacamos absolutamente nada más Tres memorias SR No sacamos nada más De esta tirada Pero es que la primera Ha sido tan buena Que es que es literalmente Imposible quejarse Muy contento Así que nada más gente Yo me despido por aquí Muy 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 nice Muy pero que muy nice ¿Cuánto le queda a ese banner? ¿Cuánto le queda al banner De la sexta temporada? Porque Hasta que se acabe Yo imagino que van a seguir Regalando tickets Porque podéis conseguir Los tickets de login De misiones Etcétera Y es que el banner Dura hasta el 8 Del 4 de 2023 Van a estar regalando Tickets hasta ese momento Oye Bastante feliz Por lo pronto ¿Qué voy a hacer? Yo me voy a pillar Estas dos cositas De por aquí Esto siempre cunde Subir un personaje SR A casi el máximo Y digo casi Porque es bastante difícil A día de hoy Subir un personaje Cualquiera Al máximo Es prácticamente Vamos Muy 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 complejo Pero bueno Sacar un personaje SR Y poder subirlo de golpe Es realmente increíble Y por aquí Me despido con mi Amagiki Ahora a subirlo poco a poco Ya sabéis Subir personajes en este juego Es muy 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 complejo Pero bueno Simplemente Yo que sé Sacarle Si es que no más Sacarle el Awakened A mí ya me hace feliz No necesito nada más Y tengo ya un tanque Del elemento Bravery Bravery Del elemento MND Yo me voy contento Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ya soy así No olvides de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!